Escala de la menor armónica Mano derecha, recordemos que la escala de la menor es la relativa de do mayor Entonces en la armadura no tiene ninguna alteración Solo que para hacer la armónica estamos alterando el séptimo grado que es sol Lo estamos volviendo sol sostenido para tener la sensible Entonces arrancamos desde la en el dedo 1 1, 2, 3, pasamos por debajo del 1 a re 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 Pasamos dedo 3 por encima 3, 2, 1 Y el arpegio es 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1 Una vez más Mano izquierda Arrancamos dedo 5 en la 5, 4, 3, 2, 1 Pasamos el 3 por encima 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4, 5 Y el arpegio 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5 Una vez más Las dos manos Ahora la escala menor melódica La escala menor melódica tiene dos alteraciones subiendo Corresponden al sexto grado En vez de fa vamos a hacer fa sostenido Y el séptimo grado que en vez de sol vamos a hacer sol sostenido Y regresando vamos a hacer las dos notas naturales Entonces esta sería la escala menor melódica El arpegio es igual Mano derecha Arrancamos dedo 1 en la Si, 3, pasamos dedo 1 por debajo 1, 2, 1, 2, dedo 3 en fa sostenido Dedo 4, sol sostenido Y la Y regresamos con sol natural Fa natural Mi, re, dedo 3, 2, 1, y el arpegio Una vez más Una vez más Y la mano izquierda Dedo 5 en la 4, 3, 2, 1, dedo 3 a fa sostenido Dedo 2 a sol sostenido Y la En el dedo 1 Y nos regresamos con sol natural Fa natural Pasamos el dedo 1 a mi 1, 2, 3, 4, 5 Arpegio Una vez más Las dos manos Eso es todo por hoy Muchas gracias